Hoy hablaremos acerca del profeta menor Malaquías. Es el último de los profetas menores y la última voz profética que habría de hablar al pueblo hebreo. El autor es desconocido, algunos consideran que, Malaquías, no es un nombre, sino una designación o título, ya que la misma palabra hebrea Malayi, que significa mi mensajero, es traducida como Malaquías. Se puede decir que este último libro de los profetas menores fue escrito para enfatizar que la ley de Dios fue dada a los sacerdotes desde un principio. Los sacerdotes eran quienes enseñaban y guiaban al pueblo hebreo a buscar los mandamientos y los preceptos de la ley. Cumpliendo la ley, honrarían al Dios que creó los cielos y la tierra. También se puede considerar como una profecía que habla del Mesías y el nuevo pacto, el cual nos guiaría por el camino de la verdad. Por eso el nombre de Malaquías era una designación que quería decir, mensajero de Dios. En el primer capítulo de Malaquías, vemos como Dios le recuerda al pueblo hebreo que la razón por la que aborreció a Esaú, fue porque éste lo había menospreciado. De este modo, hace relación de como el pueblo hebreo lo había despreciado también al no cumplir la ley, sus estatutos y mandamientos. Hace referencia a como los sacerdotes lo tienen por poco, al llevar a su altar animales de poco valor y con alimentos obtenidos de sus malicias, pues los sacerdotes se habían corrompido. Llevaban al altar ofrendas que no eran agradables a la presencia de Dios. Así, sólo lo hacían por religión y no por respeto ni por amor, ni para engrandecer el nombre de Dios. Se sentaban a la mesa con otros pueblos idólatras que menospreciaban el nombre de Dios. También hace una alegoría de que ya no sólo el pueblo de Israel lo exaltaría, sino que otros pueblos también buscarían y engrandecerían el nombre de Dios. En el segundo capítulo, vemos cómo Dios les recuerda a los sacerdotes cuando hizo el pacto con la tribu de Leví y los descendientes de Aarón. Cuando anduvieron en la ley y donde la justicia anduvo con ellos y la ley estaba en su boca, por lo que hicieron a muchos apartarse de sus malos caminos. Los levitas fueron consagrados a Dios, entre los cuales los descendientes varones de la heredad de Aarón eran los únicos designados para hacer el servicio del templo. Entre sus oficios o deberes, se encontraba el ser el intercesor del pueblo ante Dios, haciendo expresión por los pecados del pueblo por medio de sacrificios. Otros de sus oficios era el servir en las cosas sagradas del tabernáculo o el templo, recolectar los diezmos del pueblo, servir como escribas y animar al pueblo para la batalla. Pero una de las más importantes de sus funciones era el instruir al pueblo en la ley de Dios, por lo que los sacerdotes tenían que ser personas íntegras. El sacerdote no podría casarse con una viuda, ni con divorciada ni con prostituta. Los descendientes de Aarón que tuvieran algún defecto físico, no podían ofrecer el pan de Dios sobre el altar. Y las familias de los sacerdotes eran los únicos que podían comer de las cosas sagradas. Antes de continuar, nos gustaría invitarte a visitar nuestra página oficial, Orígenes 88. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video o buscarnos directamente en tu navegador. Allí encontrarás gran cantidad de estudios bíblicos e históricos relacionados con la Biblia. Continuamos. Dios sólo quería cosas sencillas de sus mensajeros, que exaltaran su nombre, que fueran fieles a sus mandatos y que entendieran su palabra. El mensajero de Dios es llamado a servirle para siempre de corazón y honrarlo en todo momento. Así fue el principio del sacerdocio, más los que no cumplían ni cumplirían alguna vez con su designación, vivirían en maldición, fuera de la presencia de Dios. Porque dejaron su deber, el cual era enseñar la ley del Altísimo, para que de este modo todos en un mismo espíritu exaltasen su nombre por siempre. Dejaron de lado la ley del Señor para ir tras ídolos falsos, idolatrando nuevas culturas y olvidando el gran amor que tuvo Dios desde el principio con sus padres, quienes hacían su servicio con amor y humildad, llevando el nombre del Señor en alto. Tanto en el libro de Isaías como en el de Malaquías se habla proféticamente de Juan el Bautista, cuando en Malaquías 3, versículo 1 dice, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en Isaías 40, versículos 2 y 3, donde dice, Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. A partir del capítulo 3, versículo 6 del libro de Malaquías, se puede apreciar cómo acusa a los sacerdotes de robar el diezmo, y la única razón por la cual no los había destruido era por amor a Jacob. En Nehemias 13, versículos del 1 al 11 podemos ver claramente cómo los sacerdotes incurrían en lo deshonesto, y aún así preguntaban en qué cosa habían robado, cuando de forma notoria desobedecían la ley de Dios. En el versículo 13 del capítulo 3 de Malaquías, vemos cómo Dios diferencia lo justo de lo malo, cuando dice que perdonará al hombre, así como cuando el hombre perdona a su hijo que le sirve. Aquí podemos ver claramente que no somos perfectos y que en algún momento llegamos a pecar. La diferencia del justo al malo es que el justo a pesar de que tiene defectos y peca, tiene temor de Dios nuestro Señor, y trata en lo mayor posible de servir a Dios. Por el contrario, el hombre malo es insensato, y cree que está haciendo todo bien, apartándose así del temor a Dios. En el capítulo 4 se encuentra una gran advertencia, aunque también habla sobre aquellos que sean obedientes. Tratemos de cumplir la ley de Dios, porque, aunque en algunas cosas o en su mayoría, fallamos, Dios es un Dios de amor que perdona nuestros pecados. Porque Él sabe que somos humanos y en ocasiones caemos, pero también conoce el corazón de cada uno de nosotros y nos perdona, y tiene misericordia del justo. Pero para el hombre malo de corazón, vendrá el gran día del terror. Este libro habla del principio y el final de los sacerdotes. De los buenos mensajeros de Dios, que desde el principio lo honraron, y de los sacerdotes que se apartaron de su ley y sus caminos, quienes hicieron lo malo e insistieron en engañar con su hipocresía. Habla también del mensajero que traería las buenas nuevas, y el nuevo pacto para que así los gentiles llegaran a unirse también a exaltar el gran nombre de Dios. El mensaje es claro. Aquel que con corazón valiente, con un espíritu de humildad y de esfuerzo lleve el mensaje de Dios, y ponga su ley delante de su vida, ese llegará a ser un mensajero del Señor, un Malaquías. Hasta el día de hoy no se sabe nada sobre el personaje que escribió el libro de Malaquías más allá de que era un sacerdote, un mensajero de Dios. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4, versículos del 1 al 3.